No es casualidad que la Presidenta de nuestra República Hermana Federativa de Brasil haya ganado las elecciones en Balotás ayer y otra vez ataque especulativo y también una tendencia pulsátil definida por aquellos que obviamente se oponen a políticas de tinte claramente progresistas. Hace 3 años efectivamente la Presidenta de la Nación después del 23 de octubre tuvo esta misma estrategia de ataque especulativo y fuga de capitales a pesar de haber obtenido una aprobación mayoritaria de la voluntad del pueblo argentino con casi el 55% de los votos. Por lo tanto los grupos concentrados, los especuladores financieros, los que apuntan permanentemente estrategias de fuga de capitales, lo que pretenden es quebrar la voluntad política de los gobiernos que defienden los intereses del pueblo. De manera que no es casualidad. Y respecto al tema estrictamente energético, nosotros hemos tenido la posibilidad de recibir a las empresas que son las responsables del servicio. Acá hay una concesión, esa concesión tiene dos empresas que es Edenor y Edesur, existe un ente regulador de electricidad en la República Argentina. Hemos podido verificar y constatar solamente el tema de la planificación de las obras, el financiamiento de las mismas, el cronograma de ejecución, para mejorar y potenciar la oferta eléctrica, la maniobrabilidad de los servicios y la calidad de los servicios eléctricos correspondientes. Entonces, lo que se puede constatar es que el número total de obras son extremadamente significativos. Eso depende de cómo se registren las obras y de qué momento se registren las obras, uno puede hablar desde 2.000 obras programadas hasta cerca de 3.500. Esto depende de cómo se computen cada una de las obras para cada una de las áreas, pero son obras que tienen que ver con alta tensión, media tensión, baja tensión. Dentro de las obras de alta tensión, claramente las obras que tienen que ver con estaciones transformadoras, subestaciones transformadoras y mecanismos de asignación de recursos para mejorar todo el sistema de intervención frente a problemas que siempre surgen con altas temperaturas. La verdad es que los niveles de inversión son muy significativos, esto es lo que se ha podido verificar y constatar tanto en el monto total de inversión, en el número de obras ejecutadas y a su vez también en el monto invertido. Cuando uno suma el monto invertido a través de lo que significa el programa más cerca eléctrico con los municipios, principalmente el conurbano bonaerense, más la acción de financiamiento de FOSEDE con las empresas, ya se llevan ejecutados cerca de 2.900 millones de pesos entre obras ejecutadas y en proceso de ejecución y finalización. Y esto tendrá a ser cerca de 4.000 millones de pesos de inversión para garantizar oferta eléctrica de calidad.